¿Cómo analizas tú? Porque llevas alrededor de unos 15 años en la televisión, excepto este paro que tuviste como de 7 años. ¿Cómo analizas tu paso por la televisión? ¿Sientes que de repente hay mucho ego, quizás? ¿En la tele? Sí, pues hay harto ego. Hay harto ego, pero hay más contactos que ego, creo yo. Ya. Más pituto, por decirlo de una manera. Sí, hay harto contacto, hay harto... No sé si ser harto amigo. Es lo que yo veo, en realidad. No sé, tampoco tengo la verdad. Pero yo lo he visto en mi pasar de la televisión. He visto también harto talento que se ha perdido por no tener quizás mayor contacto, cosas así. Yo no tengo nada que decir, solamente hablo desde el agradecimiento. Yo no tengo nada que decir con respecto a... Yo tuve mis oportunidades, me gané mis oportunidades. Yo entré a la televisión haciendo mi práctica. Me costó lo poco y nada que puede ser el que he logrado. Me costó ganármelo. Y de cierta manera estoy súper agradecido. No tengo ni rabia ni rencor, porque al contrario, siempre es donde yo he decidido donde quiero estar. Entonces, de cierta manera... Siento que la televisión, obviamente, que tiene personajes con más y con menos ego. Pero también siento que las empresas, la gente, igual es como todo. Pasan todos lados. Si hay una municipalidad también deben haber personas con más o con menos ego. Yo creo que pasan todos lados y tiene que ver un poco con la idiosincrasia del chileno. Gracias. Gracias.